En la capital del estado hay casi 90.000 perritos en las calles y el 70% enfrenta algún grado muy avanzado de desnutrición, denunció el presidente de la asociación Todavía es importante, Rafael Rivero. Expuso que si bien podría sonar exagerado, son cifras oficiales que proporcionaron las mismas autoridades en respuesta a una solicitud de información. Dijo que desafortunadamente la falta de responsabilidad de los dueños de las mascotas, sumado a la falta de campañas permanentes de esterilización, han generado que aumenten de manera alarmante el número de perritos en las calles. La estadística de nosotros es una estadística que dio el propio municipio a través de transparencia, esa fue la estadística que ellos dieron, cuál fue su metodología para tener una cifra exacta, que no tenemos el conocimiento, pero nosotros estamos evaluando entre 6 y 7 perritos casi casi de calle por calle en Chacumalco. Lamentablemente es lo que vemos y la ciudadanía no nos deja mentir. Declaro que lo más lamentable es la indiferencia de la propia ciudadanía hacia los animalitos, son pocos los que les ponen un balde con agua o bien los alimentan, en lugar de hacer eso los maltrata el lamento. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.